Muy buenas amigos, seguimos con el segundo capítulo de esta guía en Lilquad Vamos a empezar con la chicha, vamos a empezar a viajar a las islas y vamos a darle caña Bueno, deciros varias cosas Uno, voy a crear una lista de reproducción con todos los vídeos para principiantes Para que quede separado de todo Y voy a empezar a separar un poquito más las listas de todo Para que os sea mucho más fácil encontrar todo el contenido Bueno, dicho esto, vamos a irnos a lo que viene a ser misiones y progresión De acuerdo, sacamos el menú entero, misiones y progresión Y aquí tenemos varias cosas Uno es el diario en el cual, bueno, pues nos van a dar un poquito de información y lore sobre el juego En las armas nos van a explicar un poquito cuál es la especialidad de cada arma Una pequeña descripción un poco de en qué se basa cada arma Luego tenemos información de tutoriales Pues un poquito lo básico Por si esto normalmente te lo van contando según te van poniendo imágenes Vas entrando a las razas y vas saliendo de él De acuerdo, pero aquí, pues bueno, siempre podéis encontrar algo de información Que por algún lado se os escapa o no sabéis Que siempre está bastante bien, ¿vale? Como iconos del juego y demás Que bueno, pues siempre viene bien Y es interesante saberlo Echadle un vistazo que ojito con ello, ¿eh? Bueno, dicho esto Tenemos en su marido de armas, como ya he dicho Información de combate Que es básicamente tipos de daño, medidores de peligro Básicamente lo que habéis visto en uno de los apartados anteriores Pero un poquito más especializado en cada cosa, ¿no? Que es el daño elemental ¿Qué tipos de daño hay? El efecto de los estados Pues congelado Por ejemplo, este congelado Bueno, pues si te queman Golpeado, herido ¿No? ¿Qué es cada efecto? ¿Y qué es lo que hace cuando te hacen los efectos? A principio, si acabáis de empezar a jugar Será un poco complicado Básicamente el recordarlo todo Pero son fáciles, son sencillos Y ya veréis que enseguida lo vais a tener Y bueno, pues un poquito Cómo funcionan las cosas en los combates ¿Vale? Aquí tenéis un poquito de todo Así que está bastante bien ¿Coleccionables? Pues coleccionables Tenemos un montón de coleccionables A lo largo del rushgate A lo largo del juego han salido más Saldrán mucho más seguro Pero bueno, básicamente esto es para Poner un poquito de lore Estas vistas las encontraréis en el propio rushgate Reliquias y ruinas que se irán desbloqueando Según hayas cosas Según toqueteis cosas en el rushgate Y a partir de aquí Pues bueno, tenemos los personajes Que tenemos en todo el rushgate Todo aquel con el que vayáis hablando Se va a ir desbloqueando Y luego a su vez la información De los Begemuth Según vayáis enfrentando Si los vayáis conociendo Se van a ir activando aquí sus caras Y vais a poder ir conociendo Un poquito más del lore De todos ellos ¿De acuerdo? Nos vamos a las islas Este es el mapa Donde vamos a poder encontrar las islas Y bueno, básicamente Campos de batalla En este caso Solo tenemos uno desbloqueado Porque acabamos de empezar Y poco a poco Si nos van a ir desbloqueando Hasta veintitantos Que llevaremos ya Y luego vete tú A saber que más Porque hay escaladas Y no las han quitado A día que estéis viendo el vídeo De hecho aquí están Y bueno, de luego Tenemos los retos Y el campo de entrenamiento Para que probéis Pero de momento Yo me voy a mi primera isla Dos cuestiones Bueno, tenemos dos opciones Llamar aeronave ¿Qué significa llamar aeronave? Que nos va a llevar a la isla Pero nos va a meter en una isla Donde haya más gente Puede que haya más gente Puede que no Puede que haya cuatro Seis, ocho Normalmente creo que las islas Son hasta un máximo De seis jugadores Así que nos llevaría Con un máximo De cinco jugadores O podemos ir en privado ¿Qué diferencia hay entre ir Con más gente O en privado? Vas contra más gente Contra más gente seáis Más difícil es el behemoth Pero al ser muchos Puede que sea más fácil Para ti derrotarlo Ya que mientras que Ataca a otro jugador Pues te deja a ti Un poco más tranquilo Sobre todo si estás empezando ¿Y cacería privada? Pues son mucho más sencillos Porque el nivel de dificultad No te aumenta Al estar tú solo Y lo único Que te va a estar atacando A ti constantemente A partir de aquí Vais un baremo Y hacéis lo que queráis Yo de momento Vamos a darle a la isla A la isla Porque para mí Es más divertido Jugar con más gente Información De ¿De qué nos vamos a encontrar? Pues básicamente Aquí a la derecha Siempre a la derecha De cuando vayamos A escoger la isla Nos vamos a encontrar Con mucha información Tipos de behemoth A los que vamos a encontrar Tipo de Cosas que podemos conseguir En esa isla Normalmente se pueden conseguir Plantas Hongos Y piedras En este caso Se llaman Omnipiedra Y no sé qué más Pero bueno Eso Y luego a partir de aquí Las misiones Si tenéis alguna activa Que podéis Completar aquí Y luego eventos Que veremos en un futuro Y cuando se acaba el tiempo Si no lo habéis dado Automáticamente Os salta a la isla Pues hemos llegado a la isla Aparecemos aquí En el punto de respawn Donde vais a aparecer Siempre en cada isla En el mismo sitio Las islas son exactamente Iguales Es decir Me explico Si tú te vas aquí A los campos de batalla Y vas a esta isla Esta isla Siempre va a ser igual Los cosas a recoger En esa isla Siempre van a estar En el mismo lado Eso incluye A cofres Y bueno Pues básicamente Lo único que va a variar Es el behemoth Los behemoth Tienen un punto de spawn En cada sitio Y a lo largo Del rushgate Pues cada isla Tiene X sitios Puntos de spawn Si tú matas Un behemoth En un punto Aparecerá otro En otro punto A los pocos momentos Y a su vez Si vas a ese otro punto Y le matas Puede que donde estabas Antes aparezca otro behemoth Puede que sea el mismo Puede que sea distinto Pero siempre van a aparecer Los behemoth Que os salgan En las islas Que hay Normalmente Siempre hay un behemoth local En este caso Ese siempre va a estar En la isla Y el resto Puede que te salga Puede que no Habrá unos que salgan Con más frecuencia Y otros con menos frecuencia De hecho esto Y explicado esto Vamos un poquito A lo que tenemos En pantalla De acuerdo Información que tenemos En pantalla A ver si consigo Esto hacer así Vale perfecto Saco el ratón aquí Bueno Vuestro nombre El arma que lleváis Aquí os saldrán Información de Cuando llevéis Un farol Cuando llevéis Una omnicélula Cuando tengáis Una habilidad De arma Perdón De hecho que un farol No Cuando tengáis una habilidad De un arma en concreto Pues aquí y aquí Serán las opciones Donde pueda salir De hecho creo que esto Lo voy a dejar Para más adelante Y cuando tengamos Un arma decente Lo explico ¿No? Sí Bueno pues he decidido Que no Que lo explico ahora Y más adelante Lo completamos aún más Bueno entonces Justo aquí Encima mía Tenemos pues bueno Simplemente El seeding de amigos Que pues si tenéis amigos Y demás Pues ahí os aparecerá O lo que sea Si estáis en grupo Sobre todo Y cosas de esas Bueno aquí tenéis Misiones ¿Vale? Misiones que tengáis En este momento Pues activas Pues para que veáis Aquí lo que tenéis Y demás Estos son emocionales Se puede quitar Y aquí abajo Pues el tipo de pociones Que tenemos Siempre Nada más salir a una isla Este tipo de pociones Que son de curación La vais a tener Automáticas Y lo que se va a poder Elegir Son otro tipo de pociones Que ahora lo tenemos Bloqueado Se desbloqueará Más adelante En el cual podemos Craftear con la bolita Estrega Y poner aquí Que cada una tiene Su propio efecto Y bueno Que decir Cosas que podemos Encontrar en las islas Y podamos recoger Tipos de consumibles Es decir Consumibles O ingredientes Para poder hacer Tipos de consumibles Craftear armas O cualquier otro tipo De cosas Este de aquí Por ejemplo Una planta Esta es una flor férrea Y en este caso Pues simplemente Con acercaros Y hacer un pequeño clic Con la tecla Que tengáis en cuestión Pues lo podéis Llevaros para casa No hay un inventario Que digas Me puedo llevar 5 Me puedo llevar 10 Hay límite No Todo lo que veáis En la isla Lo podéis coger Solo haber un límite De cosas en la isla Pero podéis Llevaros absolutamente Todas ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí Es un banco de aéter Es un banco de aéter Que nos da vida Si os fijáis En esos pequeños Tentaculillos Que van así Ondeando hacia arriba Bueno pues Básicamente Es el número de usos Que tiene este banco de aéter Y nos curará Un tanto por ciento De vida Llámalo X No sé exactamente Cuanto es Nos voy a engañar Pero en este caso Vemos que tenemos 5 usos ¿Vale? Hay 5 rayitos para arriba Son 5 usos Esto es comunitario Lo vamos a usar Tanto nosotros Como cualquiera Que esté en el rush gate Incluso los behemoths En alguna ocasión Veréis que Bueno aparte de salir Pues que vendrán aquí Incluso se podrán curar un poco De momento Dependiendo un poquito Como vayáis Bueno esto lo que he hecho Es un dash ¿Vale? Que sirve para esquivar A los behemoths Cuando te quieren atacar ¿Habéis visto Esos rayitos Que le salen De color rojo Al behemoth? Eso va a salir En todos los behemoths O en el 99% Se van a ver Bastante fácil Y es en el momento En que podéis darle un golpe Y mandarlo al suelo Directamente ¿Vale? Cuando le sale eso Lo golpeáis Le tumbáis al suelo Y estará un tiempo En el suelo Hay behemoths Que son más largos Y hay behemoths Que son menos Más cortos Aquí arriba a la derecha Donde justo acaba De desaparecer su corazón Normalmente sale De color rojo De hecho vamos a verlo Arriba Aquí tiene dos spawn En la primera isla Hay dos spawn Abajo y arriba No hay mucho más ¿Vale? Si corremos con el arma Guardado Vamos a Dijéramos A no gastar estamina La vida Como podéis ver Es esto de aquí La estamina Es esta franja amarilla Si te quedas sin estamina Podrás golpear Mucho más lento O incluso No podrás hacer Algún tipo de golpe Según el arma que llevéis Y luego esto de aquí Pues dependiendo El arma que tengamos Podremos utilizarlo Para hacer unos tipos De golpe O otro Ahí ya va un poquito A consonancia Del arma Pero eso Iremos un poquito Más adelante Otra de las cosas Que podemos encontrar Son los cofres de patrulla Tienen varios puntos De spawn En el mapa Pero normalmente Suelen estar siempre En los mismos sitios Como mucho Te puede variar En un punto O en otro Lo abrimos Con las llaves Que cogimos En el rush gate Y a su vez Nos dan Pues unos pequeños premios Que tengo yo aquí Y ahora mismo aquí Tapándolo todo Pero bueno Ir investigando Sale el behemoth Y como os digo Aquí arriba a la derecha Sale el nivel Que tiene el behemoth Que tipo de behemoth es En este caso Es un herbe main Joven Y esta es la vida Que como veis Cuando le vayan golpeando Y le vayan Rompiendo partes Al behemoth Que es De un tipo De daño amarillo Que hay que hacerle Con cualquier arma Prácticamente Se le puede hacer Y una vez Que pues muere Pues básicamente Te puedes ir Farmeando Y consiguiendo sus cosas Vamos a matar a uno Para que veáis esto Como funciona No vamos a tardar mucho Porque aquí está El colega Porque estará haciendo Lo que sea Vale Información de los demás jugadores Lleva unicélula En concreto Podemos saber Cuál es Por el rayito Que sale a su derecha Te sale el arma Que lleva Incluso el nivel A ver Daño amarillo Daño aparte Si rompemos las partes Vamos a conseguir Partes del behemoth En concreto Luego Daño gris Daño que podemos hacer Al behemoth directo Luego está El daño azul Que es el daño de stun Para noquearles En el suelo Como veis Viene corriendo Se le golpea Y se le noquea Durante un tiempo En el suelo Estos son tipos de ataques Que habéis ido practicando En las islas No nos vamos A enrollar Mucho más con ello Una vez que Vences al behemoth Aquí abajo Como veis Nos ha subido En este caso 200 No No sé Bueno 125 de experiencia Creo que ha sido Sí Pero no teníamos nada 125 Y bueno Vuestro tipo de arma La experiencia que se va sumando Hasta llegar al final Cuando llega al final Paséis al siguiente nivel Y así a su vez ¿De acuerdo? Y estos son estandartes Que podéis maquearos Y poner ahí a tope Con ello Estoy haciendo explicaciones Bastante extensas ¿De acuerdo? Bueno Ya hemos combatido Contra un Emblemain Ya le hemos destrozado Y con lo cual Solo nos queda Pues volver al Red Dead Y completar la misión Voy a quedarme un poco más Para ir farmeando partes ¿Vale? Es decir Matándolo un par de veces más Rompiendo algunas cuantas partes Para que me vayan dando cositas Porque si os acordáis En el tema de las misiones Teníamos que conseguir Pues Bueno Esto es la recompensa Que nos da Pero teníamos que conseguir Simplemente cazando A un Emblemain Bueno Venga Vamos a ir al Raskade Cazáis uno Vais al Raskade Porque queréis seguir avanzando Y ya está Venga Venga Ya hemos entregado la recompensa Y de hecho Lo que nos dice Es que Bueno Me ha llevado directamente A la senda del Slayer Pero yo He querido hacer una pequeña pausa Nos ha dado la recompensa Y nos manda a la senda del Slayer En este caso Me especifica incluso Lo que tenemos para darle ¿Vale? Básicamente es el nivel 2 Al haber pasado De los 100 puntos de experiencia Pues ya podemos desbloquearla Un pequeño clic Nos dice lo que nos va a costar Y ¡Pum! Lo entregamos Y a su vez Se nos desbloquean Los nodos laterales ¿Vale? A partir de aquí La senda del Slayer Prácticamente es lo mismo A, B y C ¿Qué necesitamos? Oye Pues mira Para desbloquear a este Nada Pues simplemente desbloqueamos Sin más Perfecto Y para desbloquear este ¿Qué necesitamos? Ramps Nos piden 100 Tenemos 6.000 Pues vamos a desbloquear más islas Importante desbloquear Todas las islas que podáis Para ir mejorando Y luego a su vez Dice que aquí Pues simplemente Esto es gratuito Vamos avanzando Seguimos desbloqueando Y aquí se nos desbloquea El primer nodo de armas ¿Vale? Básicamente Esto está desbloqueado Ya podemos utilizar Cualquier tipo de arma Y lo único que Bueno pues Para poder seguir avanzando Y ver Aquí os pone información ¿Vale? Más 5 de poder Con espadas Si desbloqueamos El primer nodo Pues tendremos las espadas 5 puntos más de poder E igualmente Cada arma Nos va a ir aplicando 5 puntos de poder Con lo que sea Luego puede que cada uno Tenga sus propias Sus propias habilidades ¿No? Sus propias estadísticas Y pues vaya cambiando Lo que nos mejore Aquí ya cada uno Según el arma que hayáis probado Y os vaya gustando más Pues ir subiendo Primero una Luego otras Aquí ya es un poco A probar el arma que os guste Y a seguir con ello De momento Pues vamos a seguir Cogiendo experiencia A seguir completando misiones Y seguir Pues avanzando En lo que viene a ser La trama principal Bueno de momento Creo que lo vamos a dejar Por aquí Creo que ya hemos Dado bastante información Seguir completando misiones Y poco a poco Nos vamos a meter En el tema de las armas Porque las armas tienen Pues las que hacen Más daño a un tipo Las que hacen Menos daño a otro tipo Cuáles son las mejores Defensas y demás Así que en el siguiente Capitulillo Nos enfocaremos un poco En qué construir Qué no construir Y qué vamos a ir Consiguiendo poco a poco Pero bueno De momento lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao